Música Buenos días, así empezamos mi cumpleaños Con un mensaje de mi directora que llegara a tiempo Y puedo decir a tiempo, yo nunca llevo a tiempo a los consejos técnicos Así que se me hizo bien tarde Y no sé qué onda, quería hablar conmigo Y yo, what, perdón, ya vengo llegando, ya vengo llegando, ya vengo llegando No sé qué trigo, este señor va a dar vuelta y yo voy derecho Por cierto, qué risa, o sea, está lloviendo, bueno, estaba lloviendo hace rato Y mi cumpleaños siempre llueve, pero bueno Señores del periódico se me quedó yendo bien extraña Bueno, ya estoy a una cuadra de mi trabajo, entonces estoy así buen chava Bueno, ahorita les cuento qué onda, me voy al baño y les cuento Ya llegué, ya llegué y la dire está afuera Por cierto, empecé mi cumpleaños con una canción que me gustó mucho O más bien con un artista que me gustó mucho que es Michael Jackson Ok, déjenme ir abajo, bye Hola, yo me había planchado el cabello el día de hoy Ni siquiera sé si me oyen Cayó un diluvio en Matamoros Tuve que salirme del trabajo mojada Tengo pelo mojado Tengo mis pies mojados Debería de llegar a mi casa, no puedo estar inundado Las calles están inundadas Tuve que venirme a parar en una calle que está empinada En contra, por cierto Y aquí estoy, metida No sé si esto pare Mi mamá se tuvo que ir a la casa corriendo Se nos metía al agua Por la entrada Hay una rendita bien pequeña Y por ahí se empezaba a meter Es la única parte lo bueno que se mete Pero No sé qué voy a hacer No sé cuánto tiempo pasa aquí varada La verdad me tenía que salir de la escuela Porque Estuvo a punto de meterse el agua a mi carro Entonces tenía que poner mi carro en una zona alta Este no No sé qué onda El pobre de Juan se quedó varado Fue a desayunar Y se quedó varado también Entonces Sí Ese es el recibimiento de la madre naturaleza hacia mí Se rehúsa a que cumpla 25 años Entonces pues bueno Me estaré entreteniendo aquí Les voy a dejar En mis redes En mis redes Algunas cosas Lástima que no tengo datos Para estar en YouNow O algo así Pero Pero bueno Ahí les platico al rato Son ahorita las 5 para las 12 Está desde las 10 y media lloviendo No nos podíamos salir Les dio un permiso hasta las 11 y media de salir Ya qué? Ya para cuándo? Entonces Es por eso que quiero una camioneta He ahí el por qué Quiero una camioneta Entonces Más pronto Tengo que cambiar este carro Por una camioneta Porque Sí Bueno Pues las dejo Voy a ver en qué me entretengo Y quitarme el impremiable Que está mega mojado Ni modo No me traje mis botas de lluvia Epic El paraguas Muy bien Aquí está Adentro del carro Excelente Nos vemos al rato Les digo a qué hora salí de aquí No sé A qué hora se baje el agua Por mi casa O por el centro Para poder meterme por mi casa Ni modo Bye He aquí el recibimiento De la madre naturaleza Les digo estoy en contra La gente se viene metiendo para acá Pero es que es una zona alta Empinada No se ve absolutamente nada Ni modo Cuando con sus lentes aquí de ayer Bueno Ya qué? Hay mil truenos Ahorita que estoy grabando No hay truenos Genial Creo que ahí viene uno O que no Bueno Bye Cierto Estas son partes de las nuritragedias Ahorita Una amiga en Instagram Acaba de poner Se te olvidó poner nuritragedias Así es Ya está dejando de llover un poco Pero tengo que esperar a que se baje el agua Para mi casa Entonces Esto es épico Ahorita muy bien Podría estar viendo Revenge en mi casa Tapada Palomitas Palomitas Bueno Este Secándome los pies Porque me puede hacer daño Luego no me pregunten Por qué estoy enferma Pero es que Este clima está muy loco Ahorita octubre Entra el frío Calor Frío Calor Perdón Viento Lluvia Te mojas Hablas Los niños Los niños mocosos O sea Es imposible A veces es imposible Y voy a tratar de ver Qué onda por mi casa otra vez Se me hace que me voy a quedar En la zona de allá No sé Ya no sé Si no me regreso para acá de nuevo Y me meto en sentido contrario otra vez Es que está inundadísimo Está súper inundado Mi carro está chiquito Bueno Vamos a hacer el intento Intento número uno De la nuritragedia Bueno Ah por cierto La directora me quería asustar Porque me tenían un desayuno ahí Este Con mis compañeras Me dieron pastel Creo que el pastel ya se mojó Este Mi pedazo de pastel se mojó Y Este Bueno era tres leches Un poquito más mojado No pasa nada Veamos qué hay en el radio O sea El canal de aquí de Matamor No hay señal Si la fiesta no viene hacia mí Yo hago la fiesta aquí adentro de mi carro Besos cada uno ¿Dónde están? Intento número uno de llegar a mi casa Veamos qué pasa A la pobre chava de un lado Se le quedó la camioneta Pero la de haber metido Ay me atoré Y Este Un amigo Un funeral Se sentó Y se le cayó la banca No sé qué pasó No 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 De plano Voy a hacer un día muy caótico La camioneta le valió Ay perdón Y se metió No No ni de chiste Déjenme dar la vuelta por el centro A ver qué onda Y este Vemos Cómo me fue Intento número dos Eh Déjenme ver Cómo puedo salir de aquí Hay demasiado tráfico No sé que si van para allá O sea inundado Eh Bueno Intento dos He llegado a mi casa ya Después del segundo intento De andar Como que moviéndome En varias calles Llegué Eh Son la Una y Quince de la tarde Me tardé en llegar bastante A la casa Varada y todo eso Pero bueno ya Hasta también me pasó La euforia del buen humor Estaba cerrado Ahorita lo que quiero Es acostarme en mi cama No voy a poder Ni siquiera ir por algo de comer O comer rico Bueno mi mami me va a hacer De comer rico obviamente Pero Comer así como que mi mamá No se ponga a hacer Entonces Pues Ya Este No voy a poder ver a Juan Juan está inundadísimo Entonces Pues happy birthday to me Ahí les platico Qué ando haciendo yo En la casa Porque realmente No saldré No creo que se baje Nunca se hubiera inundado Por mi casa Y se inundó bien Gacho Pero bueno Gracias a Dios Todo está bien No se me metió el agua A la casa Muy levecito Pero nada más La entradita Y bueno Espero que Que todos estén Estén bien aquí En lo que es mi región Porque si llovió muy fuerte La Ya está muy mojado Muy húmedo Y muy así El subsuelo Y todo eso Entonces ya se inunda Muchísimo más fácil aquí Entonces pues bueno Ni moro Lo bueno que ya llegué Y puedo descansar un poquito Porque ya me estaba dando sueño Entonces nos vemos de rato Bye Y bueno Vean aquí lo que mi mami me hizo Ay disculpen Que ya casi me lo terminé Este Pero me hizo algo que me gusta mucho Que es bistecito Le puse salsita Bueno Lo que quedó Bistecito con cebollita Y Petuccini Con tomatito Y parmesano Yummy Buenas noches a todos y a todas En la tarde no les grabé nada Porque me quedé dormida No he salido de mi casa He estado incomunicada A mucha gente se le fue la luz Realmente estuvo Muy 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 feo No vi a Juan en todo el día No vi a mis amigas No vi a nadie más que a mi mamá Y este Mis amigas maestras Con las que trabajo Ahorita son las Once y media Aproximadamente Y Pues Juan me vino A traer nada más Cinco minutitos Mi cena Ni siquiera pude cenar O comer en un restaurante Porque obviamente Todo estaba en el nabo Y me trajo una Abuguesita Pero bueno Este Esta va a ser mi cena de cumpleaños El día de hoy Le vamos a poner una vela Porque pastel tampoco se pudo Porque estaba inundado Mi mamá no pudo O sea me mandó a hacer un pastel De mi mamá Y estaba completamente inundada La sexta Entonces Una calle principal Estaba inundada Todos los carros estaban ahí Pasando Porque era la que estaba Menos inundada Yo para pasar a mi casa Como les dije Fue un show Pero bueno Veamos que pasa mañana Mañana seguro No puedo festejar en Halloween Pero También hay pronóstico de lluvia Entonces está muy triste el asunto No sé si Este va a ser nada más un vlog O si mañana les hago otro Y les Subo dos vlogs O los junte Dependiendo Entonces Nos vemos al ratito O nos vemos en el siguiente vlog Bye No sé cómo explicarles Que voy a trabajar Ahorita en la mañana Buenos días Perdón Pero es que estoy un poco Traumada O sea Tuve que preguntar La protección civil Si en verdad Mi carro podía pasar Y me dijeron Sí Veí así por la orillita Oh my god O sea Vean esto O sea Yo jamás Había visto Así Mi ciudad En toda Mi vida En toda Mi vida Es Música 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 Gracias por ver el video.